Aleluya, paz de Cristo hermanos Estamos adorando a que vive y reina para siempre Él es el motivo de nuestra alegría, es el motivo de nuestra alabanza Él es nuestro todo, sea su nombre glorificado Amados hermanos, estamos aquí porque amamos a Dios Pero amamos a Dios porque Él nos amó primero Sea su nombre glorificado Dios nos amó tanto, dice la escritura en el principio era el verbo El verbo era con Dios y el verbo era Dios Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, bendito sea el Señor Una ocasión iba caminando el Señor, San Juan capítulo 9 Y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento Y preguntaronle a los discípulos diciendo Rabí quien pecó este o sus padres para que naciese ciego Respondió Jesús, ni este pecón ni sus padres Más para que las obras de Dios se manifiesten en él No hay cadena que el Señor no pueda quebrantar No hay atadura que el Señor no pueda romper Decía nuestro hermano Efraín las humildes trompetitas A la voz de Dios Los muros de Jerico cayeron Yo creo que hoy el Señor está haciendo milagros Porque donde pasa el Señor ahí hay libertad Me imagino hermano aquel desierto hermano seco Café Y cuando iba el Señor caminando hermano todo se iba tornando verdecito Algo muy hermoso Porque el Señor venía sanando Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro Los ciegos ven Los cojos andan Señor Jesucristo Hizo lodo ¿De qué estamos hechos? Del polvo de la tierra Nomás que a este varón le faltó un poquito más Le un poco Amén Porque el Señor hizo lodo Y el Señor suplió lo que necesitaba O así hoy El Señor suple lo que tú necesitas Señor te conoce mejor que tú a ti mismo Aún no está la palabra en tu boca Y el Señor ya la conoce Porque te pregunto ¿Cuántos cabellos tienes en tu cabeza? Dios si lo sabe Si Dios cuenta el número de las estrellas Y la llama por sus nombres ¿Qué podrá al Señor hacer hoy en tu vida? Todo lo puede hacer Nuestro hermano Iván Señor lo bendiga Decía Tu mochilita ¿Verdad? Yo como hermano lo voy a invitar A que traiga su mochilita Adelante de la presencia del Señor Y deposite su carga En él Aquel ciego Señor le dijo Ve y lávate Y fue obediente la voz del Señor Cuando somos obedientes A la voz del Señor Cosas maravillosas suceden Por más simple hermano Porque la palabra de Dios es simple Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón ¿Quieres bendición? Ama al Señor Con todo tu corazón Y aquel varón hermano Ciego Desde su nacimiento Arroba aquella agua hermano Y Empezó a lavar Y sucedió el milagro En su vida Gloria a Dios Regresó hermano Brincando Alegría Regresó viendo Y la gente decía ¿Qué no es este el ciego? Que se sentaba ahí ¿Qué pasó? Pues ¿Qué pasó? Que el Señor lo sanó Cuando le dicen a usted Oye ¿Cómo has cambiado? ¿Qué pasó? Es que Cristo me salvó Allá en China hermano Por ahí va a haber una tumba De aquí a Gran Día Confucio Ahí están los huesos En la India Anda están los huesos De Siddhartha O usted quizás Escuchará De Buda Pero en Israel Hay una tumba vacía hermano Porque el Rey de Gloria Dijo en tres días Me voy a levantar Y en tres días Se levantó Y Él es el que pasea Hoy en nuevo En este lugar Vamos adorando hermano A que vive Y reina para siempre Aquel hermano Que los querubines Y serafines Le alaban constantemente Diciendo Santo, Santo Santo El Cordero Que fue inmolado Entremos de pleno Hermano De pleno En la presencia Del Señor Traiga lo que usted Traiga El Señor Ya lo conoce Él tiene todo el poder Y toda autoridad Goces hermano Alábele El gozo del Señor Mi fortaleza Dios le bendiga hermano Dios le guarde